Me gusta mucho hacer videos para ti y me ayudarías bastante si te suscribes a mi canal y activas el botón de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Comenzamos. Verduras para la diabetes Mi nombre es Laura Medina y te doy un gran saludo en nombre del equipo del canal Remedios 360. Te invito a conocer algunos de los alimentos que te darán muy buenos beneficios para superar la diabetes y llevar una vida completamente saludable. Así que sin más, estas son las mejores verduras para ti. Calabaza para diabéticos Este multivitamínico natural puedes consumirlo licuando una cuarta parte junto a un vaso de agua y una cucharada de canela. De esta manera obtendrás todos esos nutrientes que tiene y aprovecharás los beneficios para mejorar tu estilo de vida debido a que puede controlar tus niveles de azúcar y bajar tu colesterol. Apio para diabéticos Agrega dos ramas de apio a la licuadora junto a un vaso de agua. Prepárate un licuado excelente con esta verdura. Puedes aprovecharla ya sea así o junto a otras verduras en ensaladas o acompañando carnes. Lo importante es que la comas más seguido para que aproveches todo lo que tiene para ti. Espinaca para diabéticos Esta es de las mejores verduras para diabéticos ya que tiene diferentes vitaminas y minerales los cuales son fáciles de absorber por tu organismo y te darán beneficios como una mejor digestión, fuerza en los músculos, oxigenación cerebral y limpieza en algunos órganos como el hígado o los riñones. Brócoli para diabéticos Es recomendado por su sencillez para utilizarse y sus efectos positivos en el cuerpo. Una buena receta es comerlo hervido con un poco de coliflor, con una cucharadita de mostaza y un chorrito de vinagre de manzana acompañando algún pescado asado. Berenjena para diabéticos De ella obtendrás muchísima vitamina B hierro, magnesio, fibras y diferentes otros nutrientes que te ayudarán a mantener un mejor metabolismo, a evitar que aparezcan problemas en la piel y a lograr que tu cuerpo pueda ser más sensible a la insulina y sus efectos contra la glucosa. Albahaca para diabéticos Puedes preparar batidos usando tres hojas de albahaca, medio pepino sin cáscara ni semillas y medio vaso de jugo de fresas. También puedes utilizar estas hojas para prepararte emparedados o hasta para comerlas solas y obtener como quiera sus beneficios. Coles para diabéticos Las coles de Bruselas siempre destacan en la lista de las mejores verduras para diabéticos Gracias a su estilo Gracias a su alto contenido de vitamina B, E y C Su fibra, clorofila y otros nutrientes buenos para disminuir tanto los niveles de azúcar como los de colesterol y otras grasas dañinas para tu salud Espero que te haya gustado mucho mi video No olvides que me ayudaría suscribiéndote y activando la campanita También dale me gusta y déjanos tu opinión abajo Comparte mi video con tu familia y amigos Nos vemos pronto